Después de tanto tiempo metido en casa, yo diría que el silencio. Los pájaros, el viento. A mi vecina cantarle canciones a su niño. Ahora mismo ya sé quién tiene hijos, quién no tiene hijos. Las ambulancias. Ausencia de ruido. ¿Alguna vez he escuchado a la vecina del quinto? Es genial. Me podría haber venido bien un perro, pero me gustan más los gatos. Silencio absoluto, ¿no? Los vecinos de arriba, que son un tostón que... Alguien que abre una ventana. ¿De cuándo abres una cerveza? Mover todo en el salón para despejarlo, para empezar nuestras clases de gimnasia. Silencio. Llegan las ocho menos tres minutos y de no oír nada... Gracias. 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 Gracias.